¿Qué porcentaje es 22 de 25? O sea, de un total de 25, siempre el que hace de total viene en la parte de abajo. Ahora, es 22, ese viene arriba. Listo. Ahora, para que salga en porcentaje, solo al de arriba siempre multiplicas por 100%. Y como arriba hay una multiplicación, significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con ese de abajo. Conviene el 100 con el 25, porque además se ve que es división exacta. 100 entre 25, a 4. Y 4 por 22, 88. Con su símbolo. O sea, 22 es el 88% de 25.